Bienvenidos a una nueva edición de Gotham Planet, yo soy Juan Manuel Insaurralde y yo soy Nahuel Expósito y hoy vamos a seguir con la historia editorial de Superman en Hispanoamérica. No, ya está, ya terminamos con eso. No, como eran tres videos pensé que seguíamos todavía. ¿Cuánto más querés seguir? Bueno, pero estaba lindo. Che, ¿y qué hablamos hoy? Después de varias charlas decidimos hablar de dos cómics que están escritos por el mismo autor, Kurt Busiek. Uno es Superman, Identidad Secreta y el otro es Batman, Criatura de la Noche. En 2004 Kurt Busiek escribió Superman, Identidad Secreta y 13 años después escribió Batman, Criatura de la Noche junto al dibujante Jean Paul León que lamentablemente vio retrasos de dos años a causa del cáncer que padecía este y que lamentablemente nos dejó en mayo de este año. En Identidad Secreta, Busiek era Imonem, lo que hicieron fue crear un mundo sin Superman y le metieron un Superman en el medio. Es una persona con superpoderes, una persona normal como nosotros dos, pero que tiene superpoderes. Sería un Superman más o menos, pero con problemas reales. Totalmente, totalmente, problemas reales y que le gusta hacer el bien porque simplemente es así. O sea, no tenés un Lex Luthor, no tenés un Doomsday, no tenés la Lía de la Justicia, no tenés problemas planetarios. Es solamente la vida de una persona en un mundo real con superpoderes. Sí, contame un poco porque hay cosas en el cómic, muchas referencias igualmente a Superman, obviamente, porque es una historia de Superman. Pero, principalmente, ¿por qué este hombre tiene como esa...? Bueno, en este caso no tienen la fascinación con Superman. No, hay todo lo contrario. Todo lo contrario. Claro, él se llama Clark Kent, nació en Kansas, que obviamente tiene muchas referencias de Smallville y los padres se llaman Kent de apellido. Y no tuvieron la mejor idea de ponerle Clark Kent. Que, de hecho, es gracioso porque él, creo que en el principio del cómic, cuenta como que siempre... Lo odiaba. Que odiaba a Superman porque siempre todo el mundo lo relacionaba con cosas de Superman y le regalaban cosas de Superman por el nombre que tenía. Y así como lo regalaban, lo metía adentro de un armario porque no lo querían ni siquiera ver. Claro, era como la popularidad que él no quería tener a raíz del personaje. Y aparte, imagínate que en el secundario lo cargaban. Exactamente. O sea, es una vida normal con una persona que se llama Clark Kent. Bueno, en Batman, criatura de la noche, pasa algo bastante parecido, nada más que, en este caso, el protagonista sí es un fanático de Batman. Tiene todos sus cómics. Todo, todo. De hecho, él se llama Bruce Wayne Wright y se hace llamar Bruce Wayne Wright. O sea, como que retarda el Wright para llamarse igual que Bruce Wayne. Tiene un poco de piro, digamos, es como que va asociando un montón de cosas con el mundo de Batman. Sí, asocia ya desde chiquito. Claro. Lo que pasa en este cómic es que, bueno, justamente al protagonista le pasa la misma tragedia que a Bruce Wayne en los cómics. Sufre un asalto en su casa y, bueno, mata a sus padres. La única diferencia es que en la vida de Bruce Wayne Wright también le disparan a él. pasa dos meses en coma. Cuando despierta, bueno, se empieza a contar toda su vida en este cómic. Es mucho más oscuro que en el cómic. Es muchísimo más oscuro, mucho más psicológico, mucho más desesperanzador, si se quiere. Sí. Porque es como que uno lo ve cayendo. Y lo que tiene de llamativo también es que hay, por momentos uno no logra dilucidar qué es realidad y qué es fantasía en el cómic. Y eso está buenísimo. Siempre está ahí. No sabes bien qué está pasando hasta el final, más o menos. Hasta el último capítulo no sabes qué está pasando. Y lo que tiene también es que está relatado por el tío, o sea, está relatado por tres personas en el cómic. Uno es el tío de Bruce, que él lo llama cariñosamente Alfred, obviamente, que es en realidad el tío de la mamá de él. Después está relatado por el mismo Bruce, especialmente en los capítulos de la adolescencia y del principio de la adultez. Exactamente. Y después por una chica que se llama Robin, justamente, que es una chica que él apadrinó, víctima también de un crimen, que él apadrinó porque, a ver, justamente Bruce Wayne Wright también era millonario. Sí, y buscaba, aparte estaba como buscando a su Robin. Exactamente. Y cuando aparece esta chica es como... Claro, sí, es Robin. Claro, entonces él decide ayudarla, le llama la atención su nombre, por eso decide ayudarla. Y otra cosa... A diferencia de Superman, digamos que acá lo cuenta él en un diario íntimo. Exactamente. Toda su historia está contada en un diario íntimo, que lo va contando y él mismo dice, bueno, es raro que yo esté escribiendo un diario íntimo, pero lo sigue escribiendo durante toda su vida. Y de hecho creo que tiene también eso, ¿no? Como que esa cosa de él, del querer hacer el bien, de cuanto a Superman, ¿no? Sí, es como más sencillo. Más sencillo. Más sencillo, sí. Más bonachón. Más bonachón. Y quiere mantener el perfil bajo, a toda costa, no quiere que nadie se quede en sus poderes. No. De hecho se lo esconde a las hijas. Eso me hizo acordar mucho al segundo o tercer episodio de la serie Superman & Lois, cuando él la revela a los hijos que es Superman y los hijos reaccionan de diferente manera. Hay algo muy lindo que tienen estos dos cómics, que los van leyendo y son muy fáciles de leer, digamos, porque la historia sencilla de degustar en Superman es más light, en la de Batman es como más psicológico, es más un thriller, pero son dos historias que se leen bastante fácil. Sí, de hecho la de Superman yo la disfruté más, particularmente disfruté más la de Superman, que la de Batman, la de Batman por momentos tiene esta cosa que decíamos que es medio bajón, desesperanzadora. No en el final, en el final como que repunta. Está chapa, está chapa. Pero, claro, exactamente. Pero también tiene esto que creo que lo que le juegan en cuenta es que tiene estos tres relatores de la historia, entonces como que va variando. Sí. No es como la de Superman, que es claro que se leen cuenta toda la historia. Totalmente. Sí, lo que tiene también interesante es que está como, las dos tienen el mismo formato. Está escrito en cuatro partes, una a la niñez, otra a la adolescencia, otra a la entrada a la madurez, y la otra a cuando son más grandes. Sí, de hecho la de Batman, la última no es tan grande. No está en común. No está en común. Claro, no está en común la de Superman. El último episodio de Superman es realmente maravilloso y te hace llorar. Sí. En el final te hace llorar. Como decía Bat, digamos, en el 2004 nació Identidad Secreta, pero digamos todo esto nació ¿de cuándo? De 1985, cuando apareció Super Bowl Prime, que muere o queda en el limbo, digamos, de Crisis en las Tierras Infinitas. Este personaje era exactamente esto. Era una persona muy fanática de los cómics con superpoderes en un mundo real. Era eso. Y lo trajeron al mundo de los cómics solamente para esa historia. Estuvo cinco meses de vida y luego fue en un limbo. Ah, re poquito. Re poquito. O sea, apareció para esto y chau. Y quedó en el limbo para crisis infinitas. Ahí volvió y ahí se marcó como uno de los más grandes enemigos de Superman. Y creo que de todo el universo DC, más o menos. Porque en cada crisis que hay aparece Super Bowl Prime. Eso sí. Sí. Sí, de hecho es el culpable de la resurrección de Jason Todd, ¿o no? Totalmente, también. Sí. Claro. Así que tenemos un personaje que nació y marcó tanto que se creó esta hermosísima historia. Sí. Y de hecho lo que tienen estas dos historias de bueno, que también ya que aprovechamos que nos miran muchos amigos que no conocen nada de los superhéroes y nos hacen el aguante, es justamente que lo puede leer cualquiera. No hace falta que sepas nada de la historia de los personajes. No. Es una historia que vos vas a disfrutar de principio a fin y... A ver... Sí, algunos tienen, digamos, esta tiene bastantes más detalles de Batman. Sí, este tiene como muchas referencias, pero... Digo, si no lo conoces, yo creo que igual lo vas a disfrutar. Totalmente. Pero como fanático de Batman... ¿Fanático de Batman? ¿Qué referencias? Agarra muchas referencias. Bueno, la primera que a mí me encantó es que esté ubicada justamente a Irla de Bruce empezando a fines de los años 60 y creo que no es un dato menor, dice él. Porque justamente terminaba la serie de Alan West y por eso este chico era tan fanático de Batman. Claro. Estaba en la plena Batmanía de los 60. Tenía un pati-twist. Exactamente. Toda esa onda. Pero bueno, obviamente le pasó un poco como a mí, que quedó enganchado con el personaje y siguió... Y siguió, bueno, con el personaje, sigue coleccionando y a principios de los 70, lo que es la historia real, editorial de Batman, Batman vuelve a la oscuridad. Claro. De la mano de Daniel O'Neill y Neil Adams. También es como que empieza ahí justamente la caída en la oscuridad de este Bruce. Exacto. Bueno, bueno. De hecho hay un pasaje. Empieza a lo más oscuro. Empieza a lo más oscuro. Empieza a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí. Porque de repente aparece una figura, una criatura de la noche justamente. Él no sabe si es real, si es fruto la imaginación de él, si es él. Claro. Si lo ve él solo, si... Sí, claro. ¿Qué le pasa? Todo el contexto da como que sí. Obvio. Como que no está. Está esa criatura. Pero no sabes si es él, si lo crees. Claro. Y todo el tiempo estás dudando. Pero es él, lo creó él, es él mismo que es el fraza. Sí, porque a mí lo que me pasó cuando lo leí es que al principio era como, bueno, esto es algo de la imaginación de él. Y cuando empiezan a aparecer casos que la policía... Empieza a aparecer casos y decís, ah, no, pará, no, no. Esto no es imaginación. Eso está pasando. Claro. Y pasa un poco como que él dice, bueno, pero ¿quién va a creer que Batman existe? Totalmente. Sí, claro. Hay un pasaje que me gustó mucho, hay dos, ahora me acordé de varios, pero hay uno que en el principio del cómic dice, aquel niño no le gustaría ser Batman. Ese es como muy off. De hecho, hay muchas partes del cómic salvando las distancias, ¿no? Digo, yo nunca vi una, no se me apareció la criatura de la noche ni... Ok. No, no se me apareció la criatura de la noche ni yo me disfracé de Batman. No, no, no. No, 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 no. ¿De verdad? No. Bueno, ese pasaje me llamó mucho la atención porque, digo, Bruce, un poco se... Este Bruce Wayne Wright, siempre que hablo de Bruce, en este capítulo me refiero a Wayne Wright y no a Bruce Wayne. Claro. Buscaba ese refugio en Batman y yo, digo, con tres os paralelismos de que a veces en los momentos que, creo que a vos te pasa con su, ¿no? También, que en los momentos que hemos tenido difíciles de nuestras vidas, de que nos hemos sentido cansados o tristes o lo que sea, siempre íbamos a buscar un refugio en nuestra biblioteca o en una película. Bueno, una serie de nuestra personaje favorita, esa sí. Sí, pero este Bruce es como que piensa todo el tiempo en eso, o sea, es muy diferente a esto que este Clark odiaba a Superman, no quería saber nada y él tiene como su vida, digamos. Él va pensando por él. En cambio ahí, él va pensando en cómo pensaría Batman. Cómo pensaría Batman, exactamente. Es como que tiene su referente, es Batman, y como que iría a su vida a través de él. Obviamente, nada sano. No, y aparte que vos ves que cada capítulo empieza con una página de un cómic de Batman que tiene que ver justamente con ese capítulo. Exactamente, sí. Es como, tenés muchas referencias y él lo sigue a Batman, ¿no? Y de hecho, eso también, por ejemplo, en esas primeras páginas de esos capítulos, están reflejadas distintas épocas. También, es verdad, sí. Y hay otro pasaje que me acordé ahora, que es cuando Bruce está como más en su pozo más profundo de depresión, que el resto lo ve, digamos, sus allegados, los que lo quieren, lo ven totalmente aislado. Creo que tiene estos picos él también. Esos picos, sí. Y es más, hay una parte que como que ya cuando lo ven muy feliz sospechan, ya no pasa. Es verdad. Sí, sí, sí. Tipo, no es normal en él. No es normal en él. Es más bajón. Hay una frase de Alfred, creo que es en el tercer capítulo, que dice, encima hace poco se estrenó esa película tan oscura, haciendo referencia al Batman de Tim Burton. Y es en el momento en que Bruce está como en su pozo, en el peor momento, su pozo depresivo. Encima de todo eso, ve esta película que más lo deprimen. Así que bueno, nada de esas cosas. Pero bueno, tiene muchas referencias para el fan de Batman. A ver, hay referencias como que hay que buscarlas minuciosamente. Sí, para eso están como muy escondidas. Hay algún póster, alguna cosita. Sí, yo que soy más de Superman que de Batman, no los encontré tanto, él sí. Pero sí hay varias referencias que están súper marcadas. Claro, sí. Hasta la frase de Alfred, esta que decía él, sí, bueno, lo tomás de referencia. Por la época que está escrito, digamos, por la edad de este Bruce, y cosas, aparecen dibujos de él, Guazón, de varios villanos. Sí. Que también por el dibujo te das cuenta de dónde viene. Claro, del estilo de dibujo que busca copiar Jean Paul León. La verdad que el arte de este tomo, de los dos tomos. Sí, de los dos. Son hermosos, que de hecho vamos a buscar en unas páginas como para compartirles, si querés empezar vos. Bueno. Hay una hermosa con las hijas. Chopientas voy buscando también, mirá. Salva mostrando, lo voy buscando. Esta me parece hermosa, hermosísima, y más a referencia, digamos, a, no me acuerdo si era la película de Superman o de Superchica, que justamente es volando con los caballos abajo y cómo esa misma imagen transmite esto. Lo que tienen los dibujantes de estos dos cómics, bueno, obviamente son muy diferentes en el estilo. ¿Por qué? Porque en Batman es mucho más oscuro y en Superman hay mucha luz, digamos, en la historia. En él, en la familia, en lo que va creando, en lo que se va contando. Entonces, este estilo de dibujo, este arte, es mucho más lindo de verlo, ¿no? Tiene mucha luz, la ciudad de día, tenés muchas más referencias a lo que, en realidad, Supermeibert no mismo se merece. Sí, pero además lo que tiene, el dibujo es muy realista. Sí, súper. En este caso, especialmente. Súper realista. Hay momentos que vamos a ver si es como un calco de una foto, o si es realmente un dibujo. Sí, es muy realista. Es muy lindo. Bueno, y por ejemplo, yo acá tengo esta página que... Uh, casi la pierdo. Que es la primera... Esta página es... Es la primera aparición que Bruce tiene de la criatura de la noche. Cuando se le aparece y entonces uno no... Tanto Bruce como el lector no sabe si es real esta criatura. Claro. Eh... Sí, lo que tiene Jean Paul León es que es más comiquero el dibujo. Sí, de hecho, esto es lo que decíamos antes, de que muestra diferentes estilos en la época de Batman. Por ejemplo, este es el inicio del libro 2. Es, eh... Sí, es un poco lo que eran los dibujos de los años 50, de Dick Sprank, y justamente en lo que se basó lo que fue la serie de Adam West. Lo que tiene el arte de identidad secreta son los detalles de cada imagen. Esta cosa que hablabas de que a veces no sabés si es una foto o no, tiene detalles muy lindos, como estas luces en el agua, cuando él sale del agua volando. Que lleva eso, es como no sabés bien con qué estilo, cómo está hecho los dibujos. Es maravilloso porque el arte de cada dibujante, digamos, acompaña muy bien al guión. Exactamente. Exactamente, sí. De hecho, por ejemplo, acá hay otra página, que esta fue una página random, no es que acá. Pero como que se ve más el estilo oscuro que tiene... Totalmente. ...que tiene León acá, en esta historia. Que justamente, obviamente, más ligado a Batman. Sí. Claro, eso es lo que iba a decir antes. Digo, Superman y Batman siempre están marcados como la luz y la oscuridad, el día y la noche. De Identidad Secreta tenemos esa edición que es de SS Comics. Sí. Esta es de SS Comics. De SS Comics, de España. Exactamente. No sé cuándo salió. Ya te digo, esto fue hecho en el 2013. Así que tal vez sea un poquito difícil de conseguir ahora. No sé si salió alguna segunda edición o no. Bueno, ya que estamos, vamos a hacer un pedido. ¿A quién? Al tío OVNI. Al tío OVNI 3, que tantas alegrías nos da con todos los cómics que edita. Obvio, pues siempre queremos más, ¿no? Exactamente. ¿Y qué vamos a pedir? Que eviten Identidad Secreta, Superman y Identidad Secreta. Que, por favor, lo tenés que sacar de OVNI. Hermoso, para que todos lo puedan disfrutar. Sí. Como ya hicieron en 2020, con esta hermosa edición. Exactamente. De Batman, Criatura de la Noche. Que la verdad es... A ver, todas las ediciones de OVNI son la verdad que son fantásticas. El papel, la ilustración, todo. La verdad no se puede, no podemos quejar. No, y la verdad es que tener este Identidad Secreta al lado de este tomito sería hermoso. Hermosísimo. Así que, bueno, vaya anotando y teniendo. Después le pasamos la lista de todo lo que queda. Bueno, hemos llegado al final de este cuarto capítulo de Batman Planet. Así que ya saben, tienen que leer estas dos historias. Esperamos que OVNI evite esta. Y esta la pueden comprar en cualquier lado. En cualquier batería la consiguen. Y realmente es una lectura súper recomendada. Sí, es uno de esos cómics que uno tiene que tener en la biblioteca. Es así. Así que, bueno, nos vamos yendo. Nos vamos yendo. Los vamos a dejar con el listado de cosas que queremos que OVNI presionice. Así que, bueno. Ahí está. OVNI anda tomando nota. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.